La Secretaría del Centro del Conocimiento Parlamentario llevó a cabo una nueva visita guiada a la Cámara de Representantes para Estudiantes Secundarios. Alumnos de tercer y cuarto año del Instituto Yabotí de Garupá, Proyección 2000 y VOB 102 de Nemesio Parma recorrieron el recinto de sesiones y asistieron al Embajador Legislativo para conocer el proceso de sanciones de una ley. El programa de acercamiento del Parlamento a los estudiantes llevan varios años y va cambiando según la edad de los visitantes. En esta oportunidad los estudiantes también asistirán a una capacitación sobre el Poder Legislativo Municipal, Provincial y Nacional. Además de conocer la historia de la Legislatura Provincial, los visitantes recibirán información sobre el proceso electoral que se lleva adelante este 2019. Sí, conocí allá el lugar pero nunca había entrado para ver cómo era la función adentro. Para eso vinimos a ver, a conocer todo lo que es la función y cómo se encarga de acá, todo adentro. Aprendimos muchísimas cosas, prácticamente no sabemos tanto, ya quedábamos ética pero nunca hablamos de venir acá. Entonces cuando vinimos aprendimos demasiado de las cosas más concretas, por ejemplo cuántos diputados había, que es cómo se decidían las cosas, cómo votaban, cómo se mostraban. También hablamos de cómo las personas anotaban cada vez que decían algo. Para mí sí es importante, creo que si vivís acá y estás cerca de lo que es este gran lugar, creo que deberías saber lo que se hace o las cosas importantes que ellos deciden acá.